Música Mi situación es que esta mujer yo andaba pidiendo como siempre ando, que todo el mundo del país lo sabe entero, que yo no ando haciendo cosas malas que yo lo que ando es pidiendo un chelito para comer porque viví con mis hijos yo subo a pedir la mujer tiene una tijera en la mano se paren la puesta yo voy pasando, ella me empuja y me tira con la tijera vealo ahí, apuñalada entonces cuando me tiró con la tijera yo caía en suelo bombiando sangre, mucha sangre, mucha sangre en el corazón cargaba 4 mil pesos en un teléfono ¿tú lo tenías? sí, mío en mi uso para llamar a mis hijos y mi familia se me pidió el autor porque me llevan al hospital y ahí duré y diente, mi teino porque era un caquete que tengo ahí puesto yo me dirigí la sangre cuando vine con el diagnóstico la mujer te quería ir ahora yo vuelvo a salir y veo el cálculo de la mujer en una pelea que hay voy pasando, el marido el marido está en combate me trae mi batalla ¿eso es recientemente ahora? sí, ahora mismo ¿dónde pasó lo de eso? lo de Ibarra ahora mismo fue ¿dónde? ¿qué sector? ahí en el parque duro ahí está ahí donde está la feria pero dime una cosa ¿por qué esta situación? ¿tú entraste a su casa fue? no, ahí en la feria fue eso fue ahí en la feria ¿y entonces qué te dijo él? que me fuera de ahí de Ibarra si no me iba a entrar a batalla ¿el marido de Ibarra? sí, señor ¿cómo dice Ibarra? no, yo los conozco porque están ahí de Vita los dos están vendiendo yo vendo el producto ¿cómo se llama ella? no, yo no sé tampoco no la conozco de Vita, sí, ellos están ahí ¿entonces a qué tú venís del cuartel? yo, yo he gastado sesenta y pico de mil de medicamentos en eso aparte de lo que tenía en mi bolsillo si no, si era usted o que me pague lo que yo he gastado o que me da presa ¿y por qué tú crees que ella te dio? no sé, eso quiero saber que por qué ella me hizo eso porque yo no siento cosa mala, gracias a Dios ¿qué tú le pides entonces a las autoridades? bueno, yo no quiero que la meta presta yo lo que quiero que ella me pague mis daños que yo he gastado ¿de dónde tú eres? yo, yo estoy aquí yo, de ahí, de la riviera